¡Hola, hola, bolsavitas hermosas! Yo soy Tiana y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como ven en el título, les traigo este tag súper viejo, yo sé, yo sé. Es el tag de me maquillo con 50 mil pesos con un guía. La idea de este tag para las personas que no lo han visto es maquillar con 50 mil pesos, pero yo no salí a comprar como el maquillaje. Yo lo que hice fue una lista de las cosas que ya tenía y hacer el presupuesto de 50 mil pesos. De hecho, me dio un poquito menos, me parece lo máximo. No tuve que comprar cosas nuevas, utilicé lo que ya tenía, entonces para que tengan ese dato ahí me presté. Este tipo de videos me parece lo máximo porque nos muestran opciones de maquillaje colombiano y con poco presupuesto, entonces eso es súper, súper chévere. Yo ya tengo mi rostro preparado con mis cremitas y todas esas cosillas y voy a empezar por las cejas. Para las cejas voy a utilizar este betún de Mireli Makeup que es súper económico, creo que vale 5 mil pesos colombianos. El precio exacto va a salir por aquí o se los voy a dejar en la cajita de información. Listo, ahora vamos a pasar al rostro y para el rostro voy a utilizar esta de boga que es la Efecto Total Safe en el tono canela. De esto ya tienen reseña aquí en el canal, que si no la han visto por aquí se las voy a dejar. Como no tengo ningún corrector que se acomodara como al presupuesto que ya tenía, voy a utilizar otro poquito de la base como para dar mejor cobertura. Para sellar el rostro voy a utilizar estos polvos de boga de la línea Mate Natural, este es en el tono gitano. En los ojos voy a utilizar este trío de nylon que es en el tono número 4, el precio también se los voy a dejar en la cajita de descripción o va a estar apareciendo por aquí en algún lugar. Con una brochita más pequeña voy a tomar ese color café y lo voy a poner en las pestañas inferiores, solo como en la parte externa. Ahora tomamos el color con brillanticos clarito y lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Para las pestañas voy a utilizar esta pestañina de Lucet con ceramidas que es de los mismos laboratorios de boga, sí, de boga, de chelite de boga. Me encanta, me parece una pestañina súper buena, además que es súper, súper económica. Lo único es que es a prueba de agua, pero de resto hace un trabajo increíble. Para ir finalizando vamos a seguir con el rubor y para el rubor voy a utilizar este de Mireli Makeup también, este es en el tono Cereza. Me encanta, es un tono como ladrillo divino, parece lo cual sí. Lo único es que huele, o sea huele a polvo de bebé, literal huele a polvo de bebé, en serio. Como iluminador voy a aplicar un poquito de esta sombrita de la del frío de Nailen, pero un poquito. Como para que no nos falte el glow. Para los labios voy a utilizar este labial de boga de la línea Color Maniac Mate, este es en el tono pastel de chocolate, me encanta, es un café precioso como para usar todos los días, literal, me encanta. Miren que queda precioso y siento que en las pieles morenas se ve divino, divino, me encanta. Y listo, hemos terminado este maquillaje con 50 mil pesos colombianos, súper fácil, rápido, sencillo. Espero que este video les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, no se olviden de darle like y suscribirse por aquí abajito. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayas, me sigan aquí en el video de los turbanos. No siendo más, nosotros nos vemos pronto. Besitos.